Este sábado 16 de junio se inaugurará el sitio natural de apreciación de la luciérnaga en Tlalpujagua, con la intención de reforzar la temporada baja de turismo de ese pueblo mágico que va de marzo hasta septiembre. En la región habitan tres tipos de luciérnagas, que se investiga si son endémicas de la zona. Directora general de la Tour, Operadora Cuperani, explicó que en los resultados obtenidos de las investigaciones a través de instituciones educativas, se resaltan tres morfoespecies. Durante el año pasado y todavía al inicio de esa temporada, se hicieron colectas de bichos, de insectos, para poder determinar qué especies son. Y bueno, en apoyo a lo que es el Laboratorio de Entomología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y al Laboratorio de Entomología Agrícola de la Universidad de Guanajuato, nos arroja que se pueden identificar hasta el momento tres morfoespecies de lampíridos, que quiere decir estos insectos, que corresponden a los géneros Piropiga SP y Potius SP, quedando todavía una morfoespecie por determinar aún, ya que hay más de dos mil tipos de luciérnagas, entonces todavía están en investigación de la tercera. Pero la buena noticia es de que pueden ser especies nuevas y pueden ser especies diferentes para la investigación de la ciencia. Estamos considerando poner alguna señal ética en lo que es ahí en el tendero, en el llanito donde se hace el avistamiento de luciérnagas, además de ciertas restricciones que la gente no va a poder realizar, como es el caso de que no lleven lámparas, de que no hagan ruido, de que no dejen basura, de que dejen todo limpio como lo encontraron, porque al momento de que haya más luz, las luciérnagas se van a ir alejando, esto como protección hacia ellas mismas. Entonces, antes de iniciar estos recorridos, se les va a dar un reglamento a cada uno de los turistas y en caso de no acatarlos, se les va a pedir que se retiren de ahí, de lo que es la ruta o de lo que es este lugar. Adrián Telles García, director general de Asesoría Turística Tayi Tours de Tlalpujagua, explicó que esto es una nueva modalidad de turismo sostenible, que es económico, social y ambiental. En referencia a lo ambiental, externó que se están haciendo investigaciones y difusión sobre el patrimonio cultural que el Pueblo Mágico de Tlalpujagua posee en sus alrededores. Con imágenes de José Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín.